Darcy Mevero, ¿quién tenemos en la mesa del fusilamiento? Bueno, están acá los chicos de Kangal, como bien habíamos anunciado hace un ratito. Sí. Y vienen a presentarnos su disco recientemente lanzado. Se llama El Cuarto de las Pesadillas. Que bien decía yo recién que lo había escuchado y es un disco que está excelente, chicos. Así que los felicito. Están con nosotros. Bueno, preséntense ustedes, así la gente que está escuchando se entera. Valentín, Pablo Valentín de Cal, soy el vocalista. Te voy a pedir que se acerquen muy bien al micrófono, casi como si estuvieran... Hola, hola. Hola, hola, hola. Murdoch sabe. Eh, Murdoch. Y, ah, cierto, cierto, no podemos decir cosas en público. Bueno, chicos, estamos muy contentos de que estén acá. Bueno, me gustaría, antes de ir a la tanda publicitaria, que sí o sí tienen que salir en unos minutos, que me cuenten cómo están respecto a la salida del disco, cómo ha sido la repercusión, cómo se sienten ustedes. Obviamente están conformes con el trabajo, si no, no lo hubieran lanzado, pero bueno, por ahí quedan cositas que ustedes dicen que faltó eso, no faltó eso. Sí, pero bueno, igual, gracias por el espacio, por habernos invitado. Y, sí, vos sabés que muy contentos. El disco, obviamente, después de un año en el que estuvimos tocando, presentando el primer trabajo, esto se movió un poquito más rápido, digamos, de lo que nosotros notamos. Lo disco es como, es difícil de explicarlo. Entonces, siempre lo largas cuando ya sentís que es el momento, pero siempre vas a sentir que hay mil cosas para correr aquí en el lugar. Pero hay un punto donde ya está cocinado, porque si no, es eterno el proceso. Sí, puede estar años, si no. O sea, nosotros lo digo, lo producimos nosotros, lo estudio, no sé. También eso es un pro y un contra, o sea, porque empezás a cambiar y a cambiar y a respetar esto. Mientras más la escuchás a la canción, después de ti, no, la vas desvirtuando, por ejemplo. Y eso es algo que lo tratamos de cuidar y respetar la esencia de las canciones. Lo que nos pasó, llegando al final, ya estábamos muy ansiosos de demostrarlo, porque estamos contentos con el material y nos parecía un sucesor lógico en cuanto a lo que habíamos hecho en el primer trabajo. Y nos pasaba, por ejemplo, de que algunas canciones queríamos a veces hacer cambios en que ya se parecía que se iba a convertir en otra cosa, por ejemplo. Entonces tratamos de no desvirtuar. Había canciones que tenían más de un año, del momento experimental en el que se hicieron. Y de no desvirtuar lo que quisimos hacer en ese momento. Uno escucha mucha música, aprende muchas cosas nuevas a lo largo de todo un año. Y si empezás a hacerle eso a las canciones, las convertís en otra cosa. Por ejemplo, eso hay que cuidarlo mucho. Y por ahí tiene que ver también el ingreso de Franco. ¿Hace cuánto que ingresaste Franco a la banda? Hace un mes y medio. Ah, entonces no tiene mucho que haberle aportado a esos cambios entonces en la grabación del disco. Claro, con Franquito nos estamos preparando para volver a salir a tocar y a presentarlo al disco. Más que nada. Después, lo que yo, digamos, como yo te decía, nosotros estamos contentos con el material y con el trabajo. Y lo que estamos recibiendo es el feedback de la gente, digamos. Claro. Porque parece que sí, digamos. Parece que gusta el disco, digamos. Al menos las cosas que hemos escuchado es de que, lo que yo te decía recién, de que hay una mejora respecto a lo que fue el primero, en varios aspectos. El sonido, digamos, cuestiones artísticas o composición, ese tipo de cosas. Pero igual eso no, digamos, no me toca a mí decirlo. Eso lo tiene que decir la gente y lo tiene que decir la gente que lo escucha. Claro. Bueno, el público, hablando correctamente, hispano parlante, es un público que por ahí es muy melómano y muy exigente respecto a este tipo de música, no a este género. Este disco ustedes lo han grabado enteramente en español. Exacto. ¿El disco anterior fue todo en inglés? Todo en inglés. ¿A qué se debe este cambio de esta decisión? Que no va a haber sido fácil tampoco, porque como decía recién, el público en este género por ahí es un poco más complicado con las letras en castellano. Claro, se trataba en realidad de poder llegar, teniendo ya un disco completamente íntegramente en inglés, llegar a gente que disfruta de esta música y a veces quiere entender qué dice la letra. No todo el mundo está familiarizado con el inglés. No todos son angloparlantes ni bilingües, así que hay gente que quiere entender la letra porque quieren cantarla o te van a ver, o simplemente la quieren tener en su idioma. Y para nosotros también era una curiosidad ver artísticamente cómo respondía el estilo de la banda al idioma castellano, nuestra lengua más eterna, obviamente. Fue un placer hacer las letras y a mí me encanta cantarla en castellano también. Y hay una versión de una canción que está en inglés en el primer disco que también la hicimos en la versión en castellano ahora. Y es un poco más complicado también por el tema de la métrica, de los versos, porque las palabras en español son un poco más largas que en inglés. Son más largas, pero tenés más colores para trabajar. En inglés por lo general tenés una sola forma de decir una cosa. En castellano o en español tenés seis veces, seis diferentes formas de decir lo mismo. Entonces te da otros matices para trabajar desde el lado de las letras y la música. Bueno, chicos, vamos a ir a la tanda rotatoria que tiene que salir exactamente en este momento. Mandamos un saludo grande a Elen Weller de Insomnia que está escuchando del otro lado. Un saludo para Elen. Y bueno, vamos a hablar que... Vamos con la tanda publicitaria y ya seguimos con más Ruidos Nocturnos. Hola, soy Sergio Valderrama. Te invito este sábado a partir de las 13 y hasta las 16 a compartir el mejor fútbol. Polémico, introvertido, inquisitivo, periodístico, profesional. Todo el fútbol pasa por Radio Furor 93.5 y el equipo del mejor fútbol. Recordá, el sábado a la una de la tarde. Se viene el torneo del rock de Córdoba. Radio Furor te invita a participar del campeonato de fútbol 5 más roquegro de la ciudad. Forma tu equipo y sumate. Inscripciones al 3513 27 7176 o mandanos un mail a furorradio arroba gmail punto com. Se parte del torneo del rock de Córdoba. Anotate ya. Hola amigos de Radio Furor. Acá aquí les habla Fran de Cuatro Alhilo. Vengo a presentarles sube nuestro nuevo single. Que puedan descargar y escuchar este 25 de enero por todas las plataformas digitales. Estén prendidos ahí a la radio. Radio Furor van a dar a conocer este nuevo material que va a completarse el 5 de febrero con nuestro nuevo disco que se llama Puro con 11 canciones nuevas para disfrutar. Nos vemos y un abrazo bien grande para todos. Radio Furor puede hacer crecer tu marca o empresa. Contanos que haces y armamos un plan publicitario hecho a tu medida. Comunicate con nuestro departamento comercial. Llámanos al 487 1301 o escribinos a comercialfuror arroba gmail punto com y forma parte de la radio del rock de Córdoba. Elzer, servicios textiles, indumentaria deportiva en general. Realizamos el diseño de remeras para tu banda, uniformes colegiales, con promos y descuentos especiales. Teléfono 0351 480 4109 Elzer-mediotex arroba gmail punto com Avenida Santa Ana 1635 Barrio Alto Alberdi. Búscanos en Facebook como Elzer. Te esperamos. Fin. Espacio publicitario. Ruido nocturno. Seguimos en Ruidos Nocturnos. Estamos acá con los chicos de Kangal en medio de la entrevista. Todavía están acá. Todavía están acá. Tuvimos que cumplir con el espacio publicitario. Así es. Así que bueno, continuamos nomás con la entrevista que está formulando. Así es, vamos a aprovechar que están los chicos. Acá estuvimos charlando un poquito fuera de aire también. Sí. Lástima que no salió, pero bueno. Muchos datos que van a tener que repetir. No, repites y hace falta. ¿Cómo nos hacemos hablar de nuevo? Bueno chicos, el disco El Cuarto de las Pesadillas cuenta con 12 tracks. Un intro que te va sumergiendo en un ambiente denso y pesado que bueno, que de entrada ya sabes con qué te vas a encontrar con los siguientes tracks. A mí y personalmente es el disco que me gustó mucho. Me gusta cómo suena. Me gusta que esté sonando más pesado. Me gusta la claridad y la nitidez de la voz también. Bueno, volviendo a la pregunta que quería hacerles. ¿El disco es un disco conceptual o es un disco que no tiene una historia? Bueno, casualmente la canción, digamos el nombre del disco El Cuarto de las Pesadillas se toma por una canción. No todo el disco, todo el resto de las canciones son independientes. de la temática, son letras variadas, diferentes cosas. El nombre del Cuarto de las Pesadillas es la habitación de Aleister Crowley, una casa que tenía en Sicilia. Me pareció lejos, digamos, si bien nosotros tiene tintes de black metal en la banda, nosotros no incorporamos cuestiones religiosas, satanismo, nada de eso. Es simplemente porque es muy interesante todo lo que gira alrededor de lo que fue lo cultivo, lo que creó esa persona. De hecho, numerosas bandas de rock y numerosas bandas de metal han hablado sobre esas cosas, sobre Aleister Crowley y lo que él hacía. Más allá de la creencia, de lo que no puedo creer o no, porque a mí, digamos, soy bastante pragmático y escéptico en lo único de cosas, pero que es pintoresco para inspirarse y crear metal es muy pintoresco. Cuando ves, te documentas y lees sobre lo que pasaba y lo que se hacía, es bastante pintoresco y ya ambienta bien las cuestiones de metal. Pega muy bien con el metal. Dejando de lado la madurez musical que obviamente están teniendo, obviamente también porque están más viejos, chicos. No, pensamos como el vino. ¿Qué ven de diferente y de positivo en esta evolución de la banda respecto al primer disco? Creo que pudimos consolidar un poco más el estilo hacia donde queremos ir. Estamos llenos en realidad. No sé si estos trayectos tienen un final, pero sí un camino largo. Porque uno primero empieza sonando a las influencias o los artistas que uno más admira. Es muy normal que los comisos nos suenen a algo determinado artista. Pero después, a medida que vas tocando en vivo, a medida que vas componiendo más, o algo, uno va encontrando la rama hacia donde quiere ir, pero es un proceso lento. No es muy rápido. Por eso te decía que nosotros estamos contentos con el disco y con lo que se logró. Y lejos de querer desvirtuar lo que venía siendo el disco, preferimos respetar lo que hemos querido transmitir en el momento que se creó la canción y ser cuidadosos con esa parte artística. Sí, si bien siguen siendo fieles al sonido inicial, yo es que estaba escuchando el disco anterior también que les comentaba hace un ratito, los noto un poco más pesados, un poco más potentes, más maduros también, y más profesionales. Gracias. También hay que decirlo. Y bueno, ¿era esa una meta de la banda o las cosas se fueron dando? ¿O armaron la banda y dijeron, bueno, vamos a ver qué sale? ¿O ya tenían una meta propuesta de entrada? No, por lo menos cuando empezamos a plantearnos qué íbamos a empezar a componer para el segundo trabajo, hubo como pauta, ¿no es cierto? Establecimos en principio que queríamos que las canciones fueran un poquito más pesadas, pero un poco, no mucho más. Un poco, algún sonido, descartar algunas cosas que no queríamos repetir, conservar lo que sí sabíamos que quería y las metas nuevas, digamos, que era lo de hacer letras en nuestro idioma, un sonido un poco más pesado que lo que debía tener primero y consolidar ciertas cosas artísticas que están medio flojas, por esto que yo te digo, porque es muy común que uno quiera meter influencias, muchas influencias que a veces no amalgaman bien a veces. No es solamente sentarse y decir, hay una otra banda, esta, tres, bueno, pongamos un poco de todas. Por eso a veces no termina en un buen puerto, digamos. Pasó un poco en lo que estuvimos hablando fuera del aire. ¿Cuál fue el mayor conflicto que tuvieron a la hora de armar el disco? En el tema de selección de las canciones, armar el orden. Mira, es curioso. A veces la dinámica de componer entre varias personas se complica. Muchas veces topás con que uno hace una cosa que le encanta y a otro colega a lo mejor no le fascina tanto o directamente no quiere que esté. Entonces, a veces eso hay que encontrar una dinámica saludable de trabajar de esa manera en la cual no genera conflicto que los pasen a mayores. A veces es difícil que alguien te diga, no, eso es más caso, no, no quiero, no quiero. Y vos a lo mejor estuviste dos días trabajando en eso. Claro, sí. Entonces, yo no diría conflicto, pero sí un aprendizaje en cuanto a esta dinámica de componer entre varios y sacar lo mejor de todo, digamos. Una manera de trabajar en la cual podemos sacar lo mejor de cada uno sino que eso se va a trabajar. Al principio cuesta un poco. Yo diría que la mitad de la entera del disco costa un poco. Pero después ya nos aceitamos y nos acostumbramos a cómo cada uno trabaja y todo eso. Y ahí fue con cada uno su parte. Sí, fue muy lindo. Por eso estoy muy contento de ahora. Yo creo que cuando empecemos a trabajar en lo próximo que vamos a hacer va a ser más lindo todavía porque está aceitada la máquina. Franco, ya que sos la última incorporación en la banda, contame cómo fue tu ingreso, si has estado en otros proyectos antes y bueno, cómo te han tratado acá esta gente. Bueno, yo a ellos los conocí en una fecha que hice con una banda anterior, el año pasado que tenía y los conocí del Metal Freaky. El primer Metal Freaky que se hizo en el club parisino me parece que fue. Y bueno, después de ahí, sí, fuimos ahí. Ellos tuvieron una fecha como chico de Prímite porque yo laburo para Prímite. Soy el staff del Russo. Yo soy de crear Molo Batas y todo eso. Y bueno, nos pusimos en contacto con ellos. Yo los conocí en una fecha que hicieron en San Vicente. De ahí los conocí bien a ellos. Y bueno, me contaron que un tiempo más adelante me contaron que estaban buscando bateros, bueno, y tenían un conflicto en la tentación. Estaban haciendo audiciones. Y tenían otros datos también que me aborizaron. Y bueno, yo tuve la suerte de poder quedar junto con ellos y hoy poder trabajar en este segundo proyecto que están haciendo ellos para fumarme. Es algo muy bueno porque me puedo asociar rápido, puedo hacer bien cosas con prolijidad, poder... Estén blanco. Claro. Sí. Tiene aporte jubilatorio, tiene aporte jubilatorio, tenemos obra social, encanta. Todo. Todo, todo. Bueno, ahora aprovecha para lucirte y mostrar lo que tenés. Sí, claro, obvio. Y trabajar siempre en conjunto con ellos y dar lo mejor. Siempre. Aparte te toca un grupo de personas muy agradables. Todos. Por lo menos yo desde que los conozco tampoco hace tanto que los conozco. No, no me caen menos, chicos. De individuos tolerables. Siempre muy agradables, muy educados y hay que decirlo también porque hay músicos también que por ahí tienen un cierto... Tope. Sí, por ahí tienen... Bueno, no importa. Esos son muy agradables y bueno, quería decirlo también. No, sí, además... Gracias, muchas gracias. Yo a ellos hace ya bastante que lo venía escuchando, lo venía siguiendo y bueno, justo se dio esta posibilidad y bueno, no la quise agarrar, tomar y ahora estoy acá y esperemos para un futuro seguir haciendo más cosas, lograr mucho más. Está bien. Muy contentos estamos. Sí, muy contentos. Muy contentos con ellos porque sí, realmente son muy buenas personas, muy comprometidas con mucho laburo con esto y la verdad es algo de mucho agrado. Muy bien. Bueno, chicos, ¿les parece que escuchamos un tema del disco en este momento? Sí, por supuesto. Después seguimos con la entrevista. ¿Qué tema les gustaría escuchar? El que vos quieras, el que les ha gustado a ustedes. Ah, el señor operador. Mira, no me sé bien los nombres, pero el segundo me gustó mucho. Que tiene una dentro de abajo, ahí, Murdoch. Ah, la Horda. La Horda, ese. ¿Te parece? ¿Cómo hablar Murdoch sobre la creación de la Horda? Muy bien, me parece excelente. Se puso ahí medio apartado el micrófono. Estamos diciendo algo luro. Ya hable. Está corriendo la silla hacia la puerta, mira para acá. ¿Lo tiene ahí listo, señor operador? ¿Te acordás, Vero, que cuando veníamos te dije que había un tema que me faltaba del disco? No. Adivina cuál es. Ya sé cuál es. Ya todos saben cuál es. Bueno, ¿qué tema dijeron? No era el tema dos, ¿qué tema era el que querían? La Horda. No, no, no es el que quieren. ¿Cuál quieren? No, no queríamos el dos, chicos, ¿no? Ándale cinco. ¿Cuál es el cinco? No, ¿qué otro tema? Murdoch, elegí vos. Ah, se quedó la Horda. Tengo la Horda. Me giran en todo. Qué espalza. A lo mejor elegimos algo y no lo tienes. No, están todos menos el que pedimos. Justo el que tienen que pedir es el que no está. El que más se lucía a Murdoch, ese no. Ahí está, vamos con Dios del Fuego, ya eligieron. Listo, perfecto. Sáquenme de este lugar. Vamos con eso, entonces, y después seguimos con la entrevista acá con los chicos de cángel en ruidos nocturnos. Así es. Así es. Así es. Con Dios de sangre en el piso, puedo escucharte chorar. El próximo vas a ser tú, veniendo, no te vas a orinar. El cuerpo no me responde, sé que está cerca de mí Pero si el alma perdió, su mente es que me establecía Todos futuros tendrán, un tiempo con el dios del fuego Todos un perro en su amor, es mi Dios Mi Dios del fuego, todos le iban a risar Cuida nunca ignoran sus juegos, se queman con su amor Es mi Dios, mi Dios del fuego Las manchas de sangre son mías Mi Dios, mi Dios del fuego Todo futuros tendrán, un tiempo con el dios del fuego Todos un perro en su amor, es mi Dios Mi Dios del fuego, todos le iban a risar Cuida nunca ignoran sus juegos, se queman con su amor Es mi Dios, mi Dios del fuego Todos le iban a risar, cuida nunca ignoran sus juegos Todos un perro en su amor, es mi Dios Seguimos en ruidos nocturnos Nos continuamos con la entrevista, los chicos de canga Así es Después de no escuchar la gorda ¿Qué tema tuvimos escuchando, señor operador? Tuvimos escuchando el tema de, ¿dónde está? Dios del fuego Tomá Dios del fuego Vino Peironel exclusivamente a decirme ¿En serio ese tema justo el que te faltaba? Sí, Peironel, era ese tema justo Bueno, nosotros estamos riendo, ¿ah, qué? ¿Una puntería para el de aquí tema? Tenía que ser aquí el otro Ahí está Es culpa de eso, eso tenía que elegir el tema Es un complot Ah, igualmente ya le dije a Murdo que cuente lo mismo del tema Así que le agregue suspenso e intriga Para que se luzca Murdo Con el bajo Bueno, contanos Murdo Te van a descelegar a vos Bueno Continuamos entonces Vamos a le dar un par de saluditos No, no quiero Bueno, te cerro la entrevista Te cerro el micrófono Te cerro Dejame Dejame Es mi primer día Saludar, saludar Vamos a mandarle un saludo a la señorita Vigay Castro Dice a la gente de las mejores vibras para este año Participa por la remera Ajá Eh, ¿qué más? Tenemos la señorita Jessica Costa También se anota por la Los P-Zombies Ajá Paul Ah, Paul Pobre, se cree que va a ganar Se cree que va a ganar, pobrecita Eh, no se va, si eres Eh, Danae Berens Dice, bienvenido Muy buen arranque de año Se los extrañaba una banda Es verdad Me hartó Javi Romero dice Bienvenido de vuelta muchachos Muy bien, gracias Lee Castro Dice, hola, cara de termos Dice, hola, cara de termos Dice, hola, grosso Decirle que mande un dibujito De cómo sería una cara de termos Y así quiere ganar el peso Así quiere Dejalo nomás, jala Dale, dale Jala Señor Federico De Violero de stand-up Ajá Dice, hola, grosso A ver si tengo suerte Y me gano la remera No Era una bosta que la gente Eh Oh, le perdimos la veros Ya, yo te entro Señorita Tamara Puig, estás morriso Dice, hola, ruidos Me alegra que estén de vuelta Me anoto por la remera Y por el voucher de Cranium Tattoo Toma Se trabaste un poco Es Cranium Tattoo Cranium Tattoo Sí, bueno Ya me lo había aprendido Pasa que de calavera Cranium Calavera Calavera ¿Dónde estuviste, Gonza Todo el año pasado? Era cadáver Acá Pero, en otro lado Aquí, pero allá Aquí, pero allá Aquí, pero allá Mi cuerpo estuvo aquí Pero mi mente estuvo allá Uno es de donde llora Pero está Quieres ir a donde se ríe ¡Oh, se trabó! Sigamos Señorita Belucoyana Dice, a los chicos Les deseo lo mejor Para este nuevo año Muy bien, gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué más? Noele Cabrera No es pariente nuestro No sé quién será ¿Quién sos? ¿Me puedo anotar para todos? Sí, obvio Nos está escuchando Dice, primera vez que nos está escuchando Así que, bueno Bienvenida, Noele Cabrera Y perdónanos Y perdónanos Perdón por todo Ahí está su prima Ahí está, una prima Como yo, con la prima Lucía Latanzi Dice, mañana festejo mi cumple Y serán bien aprovechados Los PZombies Así que está participando Mucha suerte Lita Fernández Qué lindo que hayan vuelto Muchas gracias No extrañaron post Pensé que era chamuyo Kepp Moreno Kepp Lee ¿Será su nombre real? Igual toda esa gente Que nos extraña Se anota para los sorteos, chicos Ah, ¿Vuede decir Que no es Chupa de Media? Hacen un análisis Más puntilloso de las cosas Es por eso que se anota Todo lo que Chupa de Media Cancélalo Bueno, Kepp Lee Moreno Dice, vamos por la vuelta A los ruidos nocturnos Ahí está ¿Qué más? José F José Figueroa Dice Buen comienzo 2018 Toma Cortito Cortito y el pie Hace un par de semanas En Urban Club Estuvimos largando Estuvimos charlando bastante Y ahí va Largando Dale Claro Bueno Continuamos con la entrevista Que los chicos Se la calamen a las gamas Por favor Acá Tom Maurín Se está riendo Que dijo a Calavera Gonzalo Bueno Perdónalo Pero Gonzalo es así No sería él Si no fuera así Así me quieren Mandamos a los Mauricio Flyer Al señor Pelusa Jaime Que lo vimos En el sábado Ahí en ¿Dónde era? En Urba En Urba Perdón Pelu Por retarte en un momento Sí, sí La señorita esa Que estaba ahí Media pesa Ay, toma Ya te voy a contar Bueno, mal que no fui Bueno, seguimos con Los chicos de Cangal Acá en Ruidos Nocturnos Bueno, vamos a Continuar con la entrevista Entonces Están presentando su Segundo disco Como bien decimos Recién El cuarto de las Pesadillas Yo quiero saber Chicos La opinión de ustedes Respecto a que La escena Es difícil Un estilo difícil Ya que no se Se organizan muchas Fechas del estilo Por lo menos Aquí en la ciudad de Córdoba ¿No? ¿Cómo vienen trabajando Con eso? ¿Cómo hacen para Mantenerse activos Dentro del circuito? Más cerquita Por favor No, la verdad Es que nosotros El año pasado Estuvimos tocando Al menos Una vez al mes Y la verdad Es que no Nos resultaba complicado Conseguir fechas Hay muchos lugares Para tocar Y además Tienen muchas bandas Amigas Que también Nos daban una mano Nos daban a tocar Con eso Yo creo que Va bien La escena Por el momento No, pero ahí Viste que dentro De la escena extrema En Córdoba Organizan fechas Únicamente con bandas Extremas Ustedes Se han abierto Un poco más Y han participado De fechas Que no tienen Pura y exclusivamente Que ver con eso Sí, porque Yo si tengo que decir Que estilo hacemos No estoy convencido Realmente Que estilo hacemos Un poco de cada cosa No han dicho Por ahí que hacemos No sé Vicky metal Group metal Pero nosotros Siempre quisimos hacer Black Trash Esa onda Pero cada uno Tiene su Opinión diferente Y se ve que cuadramos Con diferentes bandas De diferentes géneros Claramente fue así Bueno, recién nos contaron Que tienen el propio estudio Grabación ustedes, ¿no? Sí, así es ¿Y quién es el que se encargó Del arte de tapa? Que me parece magnífico Ese típico arte de tapa Que te muestra Allá de entrada Lo que vas a escuchar Es genial Me parece excelente Todo lo hacemos En el estudio Que tiene la casa Del cantante Baletín de Acal Tenemos nuestras propias Cámaras Y esas cosas Que nosotros también Grabamos nuestros propios videos Con nuestras propias cosas Y todo lo preparamos ahí Es más Lo que sale en la tapa Es la hija de él Ajá Y otra chica amiga Son ellas Las que se prestan Para pintarse Y todo para la tapa Así que Bueno, buena producción Por lo menos la gente Se suma Se suma contenta Muy bien Bueno, lo felicito Por eso también Bueno, el cuarto De las pesadillas Es un disco Como Bueno, hace un ratito Le decía Que me parece Un disco denso Que es espeso Es pesado Es armonioso También Con unos riffs Que son muy muy pegadizos Canta muy bien Trabajado por ese lado Y bueno, la voz Que me parece Fabulosa Valentín Gracias, Vero Gracias Gracias ¿Cuál es el siguiente paso Para la banda? ¿Se puede hablar Un videoclip O algo por el estilo? Un videoclip En el que vamos a estar Representando Nuestro nuevo Botearista Cafranco Y estamos pensando En el sonido Lo que va a ser el tercero Lo vamos a ir armando Muy lento Muy 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 de a poco Porque Tenemos la cabeza Fresca todavía Con el segundo disco Si nos ponemos Componer ahora Va a ser Básicamente lo mismo Que el segundo Pero aunque pase un tiempo Ir viendo ciertas cosas Como el sonido Los tempos De las canciones Cuantas canciones Vamos a hacer Con que temática Eso lo podemos ir pensando Ahora Pero componer canciones No Por el momento no Así que nos vamos a dedicar A hacer videos Del segundo disco Y salir a tocar Por acá O si se puede Afuera también ¿Tienen pensado Cuál sería El tema para el video Del segundo disco? Te voy a dar el coso Soñador El coso El coso The thing The thing El soco troco El soñador El soco troco ¿Va a ser producción De ustedes también O van a contratar A alguien ya para esto? Hablé con el Spielberg Pero estaba ocupado Ajá, bien Sí, suponía Que no iba a poder Sí, se complicó Pero no, sí Los autogestionamos Nosotros Somos independientes Muy bien Somos hindi Es que creo que es lo mejor Hoy por hoy Si tienen las herramientas Está bueno que lo hagan ustedes Si te das maña Te da bastante libertad Para crear Tu visión Digamos De las cosas Este, chicos Kangal Bueno, no es una banda Que vino a hacer más de lo mismo Eso está claro Y ya todos Lo hemos escuchado Y visto la banda en vivo Lo sabemos Dentro del ambiente extremo Hay muchos distractores ¿No? Ustedes de por sí Tienen un sonido Muy particular Y utilizan un corpse paint Que No usan el blanco No Es pintura de guerra No es Es war paint Claro, sí Eso siempre lo hablamos Cuando nos preguntan Era una cuestión De distinguir No más La imagen de blanco y negro Es muy propia De la escena del black Y no somos una banda Luso Black metal Y vamos a tener una imagen De algo que después La gente no se iba a encontrar Cuando estaba esperando Si escuchaba después Las canciones No es completamente original Ya hay otras bandas Que se han pintado De rojo y negro Son pocas Pero hay Por lo menos Hasta donde yo pude ver Dos Turillas Y Bar Una banda alemana Que ya no existe Pero no era abundante Y Justamente Nada por eso Porque Sería muy típico Esperar un sonido Más de black metal Si vos ves una banda Con la típica imagen Sí Entonces era para Que todo tuviera Un conjunto más armonioso Y también para distinguirse Un poco del recto Sí, también 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 una de las En las opciones Chicos ¿Tienen planeado La presentación oficial Del disco En algún momento? Y El cambio de baterista Nos retrasó mucho Porque ahora estamos Ensaldando el repertorio Y el set list de nuevo No es algo que vaya A tomar demasiado tiempo Pero sí queremos Salir a presentarlo Cuando sintamos Que está listo O sea, no hay un apuro Con esto Tenemos un gran apuro Vamos a salir a tocarlo Yo calculo que No muy dentro de mucho tiempo Pero Cuando esté listo Cuando esté sonando Como merece el disco Digamos Claro, porque si van a hacer Una presentación Tiene que ser Con lujo Exacto Exacto Fue repentino Cambiamos de baterista Y ahora hay que Acoplar todo de vuelta ¿No? Algo que Por suerte Franco toca muy bien Y una persona muy aplicada Pero se tiene que amalgamar O sea, hay una química Entre los músicos Que necesita un tiempito Absolutamente Más allá de la parte técnica Digamos ¿Chico, el disco Va a estar en formato físico También? Por ahora estamos Barajando esas posibilidades Pero Perdón que Porque Por eso me distrajo un poco Se está autoflagelando Acá Acantando los bichitos Me metí un chitazo En la frente Se debe haber escuchado Hace como medio de hora Que te estoy Aguantándome la cosquilla En la frente Perdón Perdón El tema de los discos físicos Es algo que siempre También nos preguntan Y desde el primer trabajo Fue algo Fue algo que No No lo realizamos Siempre llegan Ofertas Hay mucha gente Que se dedica A hacer Las ediciones De los formatos físicos Y es algo que Si queremos hacerlo Pero Por ahora Estamos enfocándonos En dar pasos estratégicos En lo que más sirve Hoy en día Internet Y las redes Y este tipo de cosas Es lo que más se distribuye O sea Estamos Enfocados En que la gente Descubra la banda Y pueda escucharla Hoy O sea Por lo que Nosotros Nos reeditúa O nos conviene Tener copias físicas Es más que nada Una coloridad De regalarle a la gente Pero Yo creo que Al crecimiento De la banda Para que más gente No responde A esto De que más gente Nos descubra Y sigue La música Es acercarle De manera más fácil El material Porque las plataformas Digamos Como que se trata de eso Porque la mayoría Son gratis Claro En un momento En donde vos estás En una banda Que se puede considerar Mediar gente Por ahí tenés que ser Muy cuidadoso De los pasos Porque si no La energía se te diluye Y uno no cuenta Con un presupuesto Porque uno no tiene Un productor ejecutivo Ni artístico Ni nada Entonces es importante Entonces es importante Dar pasos estratégicos Y lógicos Porque se trata De que en este momento Que la mayor cantidad De gente descubra Lo que estamos haciendo No que nos compre discos Claro Porque eso sucede En una etapa Mucho más avanzada Mucho más avanzada Pero básicamente Si queremos Nos gustaría Lógicamente Cuando sea el momento Más lógico Vamos a llegar Para escucharlo Inclusive para descargarlo También Porque ya está Subido a todos lados Ten los torren Eso es indetenible Pero Como te decía yo No es algo Que no perjudica Al contrario Ayuda Ayuda que más gente De lo descubra Y tiene un alcance mundial También Y para lo que quieran El disco En su estado físico Y por ahora Le queda la promesa De esperar un poco Recién lo dijo Recién Es una deuda Con los fans Que hasta Vinny Lo haremos Después más adelante Y los cassettes Si Más bueno Los cassettes Mira que están volviendo Los cassettes Y Bueno chicos Para ir cerrando Mirando en Retrofractiva Y poniendo El freno de manos Yo sé que son chicos Rudos Que quieren ver Esos chicos Todos Bueno pues yo quiero Entrar en sus corazones Y que me digan A nivel profesional Siente que están Por el camino Que querían ir Desde un principio Y es una pregunta Un poco O sea Si y no Maracaca Es decir No no Está buena Está muy buena La pregunta Lo que pasa Es que uno En general Como todo proyecto Artístico Es medio Es sinoso El camino Lo vas descubriendo A medida que lo vas haciendo O sea vos sabés Que querés tocar Y más o menos Sabés que querés hacer Pero el escenario Es un animal vivo Vos descubrís Cómo respondés Vos mejor A qué estás tocando Y tu conexión Con la gente Cuando tú estás ahí Sí Entonces Eso se va descubriendo Se va haciendo Es camino y meta A la vez Por eso es tan lindo El arte y la música Y estas cosas Porque son las dos cosas juntas O sea van a la par Y el camino se va cambiando ahí En el momento que lo vas haciendo Exacto Pero es impredecible Por eso también Por eso es tan lindo Bueno chicos Muchísimas gracias Por haber venido Felicitaciones Por el tremendo disco Que se han mandado Gracias a ustedes Gracias a todos Ustedes amigos Gracias por haber venido A compartir este momento Con nosotros En nuestro programa Estreno Acá en nuestro ciclo Número 4 Un éxito Un éxito total Gracias por el cuarto ciclo Bueno muchas gracias Y nos vamos a despedir Entonces ¿No puedo despedir Con la horda? Ah no Nos vamos a despedir Con un tema Que van a elegir ustedes Que no va a ser la horda Eres camurdo A ver a ver ¿Me entieres en paz? ¿Lo tenés? Seguro que lo tenés ¿No? Ah tenés micrófono No si si lo tengo Tómalo y toma No si lo tengo Mentira sin paz Entonces Sí Preséntalo a Gonza Y cerramos el bloque No va a que lo presenten No sé ¿Cómo lo va a presentar Gonza? Lo pide ahí Que quiere hablar De Gonza Iba a decir la última parte No pero que lo presenten a ellos Bueno Presenten muchos Algunos Franco No se pele No si Por favor amor No me empuje No me empuje No me empuje No me presentamos Este tema De mentiras Y fácil Te toca No me empuje en paz 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 Y no me empuje en paz Y la First Necesitará pensar Doble moral Constitulación Es todo lo que no tendrás La tentación Te aplastará Te doy mentiras Y paz Llevo descendencia Sentidos de inocencia Poseñarás mi demencia Olvida tu pasado Tu postres tu incendencia Terezco tu admiración Doble moral Fascinación Es todo lo que no tendrás La tentación Te aplastará Te doy mentiras Y paz 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 La tentación ya lastará Estoy mentira sin más